De la frontera al cielo, mira Sin conocer hace quererlo, pasados los obstáculos Momentos más que duros, que son vallas y canallas Que es cianuro, que son muros Mejor si es en equipo y mejor juntos y atropel La única forma y conseguirlo, si no tú, tal vez si él Huele a que estás dentro porque sientes su aroma Pero sientes un impacto que te frena y deja en coma Levanta alguien te dice pronunciando en otro idioma Entre paredes de ensueño diseñadas en un croma Tan bello y aún así no es el lugar de tu anhelo Porque llegaste a la frontera y acabaste en el cielo Sí, claro hermano, puede ser que mañana estés mejor Tú que te has criado en el sol Y a la sombra entre las guerras, la frontera y el hambre Tu vida está allí y el cielo puede esperarte Sí, claro hermano, puede ser que mañana estés mejor Tú que te has criado en el sol Y a la sombra entre las guerras, la frontera y el hambre Tu vida está allí y el cielo puede esperar 33 millones de euros de vallas separan Tus sueños y el cielo azul que tanto imaginabas Y si fueras capaz de volar, volarías por encima De los seis metros de alambre recubiertos de espina Mientras caen tus compañeros de huida junto a tus pies Te das cuenta del peligro y el miedo te hace vencer Esa batalla entre tú y la valla Entre tú y tu libertad De querer y poder saber que se vive detrás Y lejos ya la espalda la dejas herido y libre Hasta podrías luchar por el país que te recibe Pero tus ojos ven pronto que el cielo azul es más gris Que hay que luchar y luchar y luchar Si no quieres sufrir la amargura de ver la valla Día tras día, en forma de racismo y con cara de policía Tú no piensas volver, pero tampoco en quedarte Esa valla te empujó a tu viaje a ninguna parte Sí, claro hermano, puede ser que mañana estés mejor Tú que te has criado en el sol Y a la sombra entre las guerras, la frontera y el hambre Tu vida está allí, el cielo puede esperarte Sí, claro hermano, puede ser que mañana estés mejor Tú que te has criado en el sol Y a la sombra entre las guerras, la frontera y el hambre Tu vida está allí, el cielo puede esperarte